26 de octubre, Santa Paulina Jaricot. Nació en León, Francia, el 22 de julio de 1799. Nace en una familia de ricos comerciantes de seda. Además, una familia muy creyente. Pronto empezó a sentir el gusto por las obras de las misiones en todo el mundo. Quien trabajaba en el hogar como criada, le dio la idea y le facilitó una revista que hablaba más detalladamente de las misiones. Se propuso entonces captar fondos para las misiones con amigas y a la vez juntar a un grupo de bienhechores que apoyaran a las misiones. Este es el origen del Domum, o Domingo Mundial de las Misiones, que tiene lugar cada año en el tercer domingo de octubre. En su hogar se vivía este espíritu con profundidad y alegría. Su mismo hermano quería ser también misionero. En el año 1814 salió el Papa libre de la prisión. Napoleón lo había mandado a encarcelar. El Papa pasó junto a su casa y le echó una bendición, pues sabían de la gran labor que desempeñaban. En una etapa de su vida, ella se amistó con una compañera que le gustaban las fiestas y salir en sociedad. Comenzó a frecuentar las fiestas. Su madre le reprendía, pero no le hacía caso y la madre oraba para que no perdiera el gusto por la vida religiosa. Este ejemplo lo demuestra. En una de las muchas fiestas a las que iba, se cayó y se puso muy grave, a consecuencia de la caída. La madre, sin la menor vacilación, ofrecía todo lo ocurrido con estas palabras. Señor, yo ya he vivido bastante. En cambio, esta niña está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí a la eternidad, pero a ella devuélvele la salud y consérvale la vida. Lo hizo con tanta fe que se cumplió tal y como se lo había manifestado al Señor. Paulina entró en una iglesia y oyó a un sacerdote hablar de la vanidad de este mundo y de su vida perecedera, palabras que retumbaron en su interior. Aquello le impactó de tal manera que desde aquel momento fue a confesarse y el sacerdote le dijo, Así pues comienza la fundación de las obras misioneras. El Papa Gregorio XVI aprobó su fundación llamada Propagación de la Fe. El mismo cura de Ars aceptó su fundación. El Papa León XIII extendió esta obra a todo el mundo en 1882. Santa Paulina Jaricot murió en el año 1862.